Bueno, me parece que fue importante primero hacer el seguimiento a los proyectos y obras que se han contemplado en todo lo que ha sido el periodo del señor Presidente Santos, inclusive los planes y proyectos que se quedaron contemplados en la visita del año anterior, donde también hubo un consejo de ministros y el seguimiento fue positivo. Hay algunas cosas que todavía faltan, pero el presidente por lo menos se está enterando. Hay unas cosas que sí se pudieron sacar adelante, otras que están en estado de ejecución y esperamos que temas como el de la vía astillero de la convención de La Mata, que es un tema álido para nosotros, para la gente del Catatumbo, sean incluidos dentro de los planes de acciones que va a llevar a cabo el gobierno nacional. A través de un cómpe se aprobaron, pero hoy a hoy no están establecidos en ningún preacuerdo o rubro que haya disponible para poder ejecutar por lo menos los estudios y diseños de esta ruta tan importante. Y otros temas que sí han sido importantes, yo creo que el plan de choque ha dado resultados, hoy lo pudimos apreciar, sin embargo se está solicitando que al gobierno nacional, para que sigamos insistiendo en este plan de choque y se logre ampliar aún más hacia toda el área de la frontera, no solo a Cúcuta y Notená, Villarosario, Patio, Zulia, Puerto Santander, que también han sufrido las consecuencias de esta crisis. Y temas también importantes como el mejoramiento de la malla vial que ha sido de manera reiterativa, yo creo que ya se ha ido superando, se ha ido mejorando los temas, lo que corresponde a Cúcuta, Ocañi, lo que corresponde a Cúcuta, Pamplona, Pamplona, Bucaramanga, pero sin embargo tenemos temas que, como les dije anteriormente, temas que tienen que ver con las vías, las variantes que son para Ocañi, la variante que tiene que ver hacia Cúcuta, cuando ya haya la doble calzada entre Cúcuta y el municipio de Zulia. ¿Ahora solicitó el contrato plan, gobernador? Bueno, le solicitamos al señor presidente, porque ya venimos trabajando en ese tema del contrato plan con el señor director de planación, donde le hemos pedido que se nos incluya el contrato plan. El contrato plan lo que hace es garantizar recursos del presupuesto año a año para su ejecución, llámese cuatro, cinco, seis años, el tiempo que quede estableciendo el contrato plan, se le asignan los recursos. Es diferente al COMPES, que es a través de un documento. Esto es a través de la vía presupuesto, y esperamos que se nos tenga en cuenta vías como la de Cúcuta, perdón, como la Bastilleros Tibuco Mención La Mata, queremos incluirla dentro del contrato plan, queremos incluir también la vía entre Chinaco, Tatoledo, salir a la vía La Soberanía o a la central del norte, y de igual manera la vía entre Puente Gómez, Salazar, Salazar Arbolea, Arbolea, Cucutilla, Cucutilla, Altamira, que nos darían una conectividad para todos los productores de la parte occidente del departamento. Bueno, yo creo que sí hay temas que, como le dices, aquí hay que reconocer que se han hecho cosas, que faltan mucho por hacer, también hay que reconocer, pero indudablemente que hay que también darle también los agradecimientos porque en parte hemos podido sacar adelante el acueducto metropolitano. En ninguna parte de Colombia se está ejecutando una inversión para el acueducto metropolitano como la nuestra. Ciudades que tienen problemas de agua, hoy ni siquiera tienen recursos asignados. Nosotros que se está presentando y proyectando este acueducto metropolitano a 40 años, ya tenemos los recursos totalmente asignados y garantizados. Es un tema que incluso hay que reconocerle al señor presidente que ha hecho unos temas puntuales en los cuales estamos trabajando. ¿El tema de la refinería se trató? Se trató, pero esperamos que en la próxima, ya el señor ministro de Minas, después del consejo de ministros, me dijo que la semana entrante esté en una cita para hacer una observación y yo creo que en los próximos días o en las próximas semanas el copetrol va a asignar por lo menos un cupo para buscar a través del proceso de industrialización cómo generar empleo, cómo mirar hacia la parte de la industria y que el departamento y los socios particulares podamos tener una posibilidad también de generar empleo. Bueno, ahora con respecto... ¿Qué avance que dijo el presidente? Bueno, el presidente dice que sigue diciendo que la otra noche ahora puso al doctor Néstor Humberto Martínez, que es el superministro, al cargo de eso. Ayer hubo una reunión en el municipio de Gramalote, parece que los avances son bastante importantes y esperamos que ya con el inicio de la construcción de lo que es el proceso de la planta de tratamiento de agua, la conducción de las tuberías y la asignación de lo de la vía, ya empiecen también los constructores de lo que es el nuevo asentamiento con el equipamiento urbano a empezar el proceso de construcción de lo que será el nuevo Gramalote. Gobernador, con respecto a la Quinta Teresa, ¿cómo va a ser el manejo de esta Quinta? Bueno, la Quinta Teresa, ustedes lo pudieron apreciar, los que lo conocemos, habíamos que más de 10 años en el postrada, en unas ruidas totales, se pudo recuperar. Es un proyecto de la alcaldía municipal, nosotros lo tomamos, lo retomamos, hicimos la gestión a través del presidente del Congreso de ese entonces, que era el senador Juan Manuel Corzo, logramos llevarlo al Ministerio de Cultura y allí que nos aprobaron los recursos. Nosotros logramos cofinanciar con cerca de 300 millones para que se pudiera garantizar la construcción total de este inmueble que, sin lugar a dudas, es un patrimonio muy referente para toda la ciudad. De aquí salió el presidente Virgilio Barcos, de aquí han salido el doctor, el escultor Eduardo Ramírez Villamizar, de aquí han salido gente muy importante y que muy seguramente, aparte de la importancia de los que ellos lo vamos a direccionarse, la parte de la cultura, la Secretaría de Cultura lo va a administrar este año, eso vamos a hacer un esfuerzo presupuestal, porque queremos que es desde acá donde tenemos que empezar a implementar proyectos culturales para todo el departamento.